Ya no tenemos tanto rating como para que nuestros invitados estén aguantando a Javi. Muerto de Risa es una película escrita y dirigida por Gonzalo Ladines, donde lo que se cuenta es que un personaje conocido de la televisión nacional, de un momento a otro pierde el humor e intenta conseguirlo a partir de clases con una estandapera que es el personaje de Gisela Ponce de León. Y en ese interín de descubrimiento vuelve a su esencia y así puede despedir a su padre. Hay una burla sobre su trabajo en televisión, se burla de él mismo, se burla de... necesita burlarse todo para bajar un poco de la nube donde se ha subido. Mi personaje se llama Alfonsina, es una chica que se gana la vida haciendo stand-up, no le va muy bien, sí le gusta a la gente pero no le va muy bien, no tiene plata, no tiene casa, está tratando de salir de una adicción al alcohol que se le hace muy complicada, está un poco sola pero gracias a esas cosas que pasan en el destino, conoce a Javi Fuentes y bueno, ahí empiezan a tener un vínculo que no les voy a escuelear mucho. ¿Su personalidad son muy distintas? ¿Cómo se complementan? Mira, al final parece que son muy distintos, de hecho no se caen bien, hay prejuicio de parte de... o sea, en viceversa, pero yo creo que tienen muchas cosas en común, esa sensación de no formar parte, de que no los entienden, de estar solos, de necesitar sanar muchas cosas, entonces creo que por eso enganchan, porque tienen que sanar cosas. ¿Qué tal es trabajar con Sarrita después de 20, no sé cuantos años que han bajado? Muy paja, es bien bonito, hemos tenido algunas entrevistas y es muy grato reencontrarse con un amigo, actor que ha crecido en ambas facetas, ¿no? Como actor y como persona, y volver a combinar esas ambas facetas en el escenario es una delicia, ¿no? Sí, en escena se reflejaba compañerismo, solamente verlo juntos en algo... Sí, y yo tengo que decir que, pese a que tengo ya muchos años que volví de España, no sé, casualidades de la vida, ni en reuniones nos hemos encontrado, no nos hemos visto para nada y nos hemos juntado aquí, y ha sido un par de reuniones entre una lectura, un ensayo y punto, ahí hemos ido a grabar y ha sido como si no hubieran pasado los años, ¿no? En verdad. Pero más maduros, con más vivencias, con más expertise, y es un bonito poder combinarlo en escena, es un regalo. ¿Y más bien un poco de tu personaje? Es Vero, que es la productora y mejor amiga del personaje de César Ritter, Javi Fuentes, y es quien lo cuida, lo protege un poco, siempre trata de ver como desde el ángulo responsable, él está en un momento muy loco, con altibajos emocionales, y trata siempre como de ponerle el cable a tierra, y de hacerle que mire con responsabilidad las situaciones, lo cuida mucho también, definitivamente, y le da mucho gusto verlo crecer, sobre todo. Hola, ¿qué tal? Soy Enel Benacho, y yo hoy día, bueno, hoy día no, y todas las veces que voy a saberlo al cine en realidad, en Puerto de Risa, interpreto al gran Chucky D. Chucky D es un youtuber que se presenta un poco como este antagonista de Javi Fuentes, el personaje principal, César Ritter, que representa un poco esta presión de los medios que ya existen hoy en día, las redes sociales, ¿no? Y cómo por ahí se puede comunicar muchísimo, cómo por ahí se puede tomar mucho poder también, y cómo por ahí se puede hacer comedia, aparte. Y otro tipo de comedia, creo que representa precisamente el choque generacional de la comedia de hoy en día. O sea, ¿cuál es el choque, digamos, con el personaje de César Ritter? César Ritter es como el clásico, ¿no? Claro, César Ritter, hay una, una, por ahí en la, has prestado atención, porque por ahí en la película hay un texto similar, donde precisamente dicen, un poco la comedia clásica y la comedia moderna, se podría decir, pero cada quien la interpreta como quiere también, ¿ah? Bueno, yo consumo muchas redes sociales, entonces cuando Gonzalo me describe un poco bien al personaje, tengo referencias bien exactas, no las voy a decir porque me burlo de esas referencias, entonces no quiero atacarles. Es que yo consumo mucho YouTube, existen ciertos tipos de YouTubers, creo yo, hay YouTubers que se dedican precisamente a, tienen una estética muy pomposa, de muchísima intensidad, digamos, ¿no? Es un contenido que personalmente no me gusta, me genera demasiado impulso, porque no soy tan chivólogo como parece, tengo más cerca de los 30 años, entonces hay cosas que digo, ¡ah, esto es mucho! Y hay otros YouTubers que no, por ejemplo, ya tendemos a consumir, no sé, te lo resumo así nomás, por ejemplo, es un tipo de YouTuber en el que claramente no estoy basado, entonces, sí hay como, tengo referencias específicas, sobre todo de los YouTubers de los Centennials, más que nada, como el Rubius y los streamers, creo que eso es un poco más este personaje, un poco la diferencia entre la televisión y el stream. Yo soy comancilla, yo hago de Dulfi, Dulfi es el dealer de Jai Fuentes, que siempre está ahí para salvarlo, cuando ya no puede más con la vida, necesita esos poderes mágicos para seguir adelante, entonces, eso es básicamente lo que hago en la película, más allá de eso, me vuelvo como un soporte emocional de Jai Fuentes, que va evolucionando, así que tengo ahí varias intervenciones, pudieron ser más, pero medio COVID, pero lo disfruto mucho, gran viaje, gran viaje. Sabemos que tú haces stand-up bastante, ¿cómo te sientes en esta película, que digamos que tiene una trama muy relacionada a esta temática? Me encanta, me encanta, me encanta hacer una película sobre stand-up, sobre stand-up de la escena limeña, me encanta que haya colegas, con los que yo comparto escenario siempre, y verlos ahí en la película también, haciendo lo que mejor saben hacer, que es hacer reír a la gente, ha sido muy emocionante, yo amo el stand-up, la amo, me encanta, me salvó la vida, así que que más gente conozca este género, me parece un golazo. Por supuesto, les invito a toda la gente que está aquí, a que vayan a ver Muerto de Risa este 4 de enero, en todos los cines a nivel nacional, véanla, me cuentan qué tal, y por favor, lleven a su gente. Gracias hermano. Yo ya no sé que esté gracioso, ¿ok? ¿Tú das clases? Ese es un buen chiste, deberías apuntarlo. Te voy a pagar muy bien. No voy a lamer axilas. Vamos a hacer esto, cuéntame algo gracioso, hazme reír. Tengo una pierna más larga que la otra, ¿eso es gracioso? ¿Me estás preguntando a mí o es parte del chiste? Pua. Viola. Contemplad a los bufones de nuestros tiempos. Se dice también que un gordo no se puede amarrar en las tabas, y eso es cierto. ¿Quién me va a poder reemplazar? ¡A mí! ¡Javi Fuentes! ¿Acaso no quieres salvar tu programa? Yo vengo a una reunión de salud, ¿no? Con él. Todo el agua del florero del canal. Tengo de Gracias.